Que es un testimonio inusual, algo que para el mundo no es normal Escucha lo que dice la palabra de Dios a modo de introducción, Hechos 2.14 al 19 Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y habló diciendo Varones, judíos y todos los que habitan en Jerusalén esto o sea notorio Y oíd mis palabras ya no era el mismo Pedro de antes Era un Pedro lleno del Espíritu Santo ya no era ese Pedro tímido Lleno de vergüenza, de miedos, temores no Este era un Pedro lleno del Espíritu Santo Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Más esto es lo dicho por el profeta Joel En los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi espíritu y profetizarán Escucha esto de poderoso Pedro predica de una forma tan contundente y tan clara Que llama la atención de propios y extraños Esto fue algo que impactó esa ciudad Y Pedro le dice ni están locos ni están borrachos Solamente que llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa Están llenos del Espíritu Le dijo wow le dijo llegó el tiempo Hechos 2.12 y estaban todos atónitos y perplecos Diciéndose unos a otros que quiere decir todo esto Sabes que es lo que pasa cuando vienes a Jesús debes entender algo Vienes a Jesús y en ese momento Jesús te perdona tu pecado Tu maldad, tu soberbia, tu orgullo, tu autosuficiencia Número uno Número dos La sangre que el derramó inocente de la cruz Te limpia y te purifica Eso lo tienes que creer Si no lo crees no funciona Tres Te cambia la naturaleza Te da su Espíritu Santo Y a partir de ese momento La naturaleza carnal Queda solamente en una mera tendencia Pero ya no te gobierna Cuando vienes a Cristo no solamente se te activan los tunis Los talentos y las habilidades Escucha esto Tú no necesitas condiciones Para volverte un apasionado Tú no necesitas condiciones para volverte un hombre visionario Tú no necesitas condiciones para hacer algo por ti y por los demás ¿Sabes qué significa condiciones? Que te favorezcan las circunstancias Que tengas dinero Que tengas todo a tu alrededor lo que necesitas Para recién iniciar una acción E ir por algo en la vida No, 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 no Ya tú no esperas las condiciones Tú haces que las cosas acontezcan Ese es mi lema Tú haces que las cosas acontezcan ¿Por qué? Porque tienes la conexión con Dios Tienes la naturaleza de Dios Sabiduría, poder, dones, creatividad Lo único que tú haces es levantarte y dar pasos de fe Efesios 5, 18 No te embriagues con vino En lo cual hay desgracia, disolución Ante ser llenos del Espíritu Pero es que ese es un estado Es un estado que yo provoco por mi relación y por mi fe ¿Qué es lleno? ¿Qué es lleno? Es una activación interna Yo creo y estoy lleno Yo estoy llorando y digo No, no estoy esperando Tócame Quiero ver el cielo que se abre No Y empiezo a adorarlo La unción está cayendo sobre mí Digo El poder de Dios está fluyendo en mí Me pongo de rodillas Te adoro Hermoso Precioso Tú me has hecho Entendido Sabio Para poder adorarte Oh Me encanta tu presencia Amo tu presencia Y empiezo Empiezo a disfrutarlo Y no estoy sintiendo nada Porque es por fe Y me agarro Textos del Espíritu Santo Y digo En mi interior hay como un río Fluyendo Fluyendo Y me imagino Y me imagino en mi interior Como un río Fluyendo ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado el que no vio Y creyó Esto está poderoso Porque la promesa Es para mis siervos Y mis siervas Escucha Escucha eso Escucha esto Esos hombres Eran llenos de defectos Pedro Pedro lo había negado Tres veces La mayoría Lo había abandonado Y huyeron Cobarde No tenían discernimiento No tenían nada De bueno Nada Pero luego Se dieron cuenta Reconocieron su limitación Y el Señor le dijo Reúnanse Le dijo Me voy a aparecer a ustedes Voy a derramar mi espíritu Sobre toda carne Y fueron obedientes Y esperaron ahí Siervos llenos de errores Como tú y yo Pero sabes que Obedientes Flexibles Razonables Que se dan cuenta Que se humillan ¿Me entiendes? Entonces el Señor dijo La promesa Es para mis siervos Y para mis siervas No dijo para Los perfectos Para mis siervos ¿Y saben que más dijo? Y para sus hijos Y para sus hijos La promesa es para ti Y para mis hijos Para mis nietos Mi tataranieto ¿Qué cosa pastor? Plenitud Plenitud En todas las áreas Plenitud Si el espíritu Está en ti Tú tienes que vivir Una vida plena Plenitud Significa que en tu mente No hay escasez No hay límite No hay miseria No hay fracaso No hay miedo No hay temor Hay vida Hay vida Hay libertad Hay plenitud De todo No hay No hay No hay No hay No hay No hay